El sismo del 85 Estamos bien espantados por el temblor que pasó otra vuelta del año del 85, que lo sentimos, lo volvemos a sentir bien fuerte ahorita. Fueron 45 segundos de pánico y desesperación. El movimiento telúrico sacó a los capitalinos a las calles, quienes interrumpieron sus actividades al escuchar la alarma sísmica. Yo me estaba bañando y pues empezaron a temblar así las puertas y todo eso. Y ya lo último que hice fue agarrarme y me salí corriendo hacia las escaleras de emergencia. Vi las lámparas y todas que se estaban moviendo y les grité a mis hermanos que estaba temblando y pues salí por mis papás y salí a las escaleras. En un recorrido que realizó el Universal, se observó que las colonias aledañas al centro histórico quedaron sin suministro eléctrico. Según información de Protección Civil, más de 40 colonias quedaron en la oscuridad. Las calles y avenidas se aborrotaron de familias, quienes se recuperaban del susto. En ese momento, los cuerpos de rescate activaron su sistema de emergencia por aire y tierra. Uno de los que se avalió de las redes sociales fue el jefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard, quien utilizó su cuenta de Twitter para pedir a los habitantes que reportaran fallas y mantuvo informados de los avances de sus equipos de emergencias a sus seguidores. Minutos después, el presidente Calderón también se sumó a las redes sociales. Tuiteó, un herido por techo caído en Tuxpan Guerrero, sin más reportes de daños al momento. Horas después, las autoridades locales ofrecieron una conferencia de prensa, en la que reportaron un saldo blanco. Además, confirmaron que los daños en la infraestructura de la ciudad fueron mínimos. Se hicieron la revisión de las 16 delegaciones y de los sitios vitales y estratégicos, como el metro, metrobús, la Comisión Federal de Electricidad, los aeropuertos, las centrales camioneras, todo en X3, esto quiere decir todo sin ningún problema. No tuvimos, afortunadamente, reporte de ningún lesionado. Los sistemas de telefonía, tanto celular y fijos, se cayeron tras el sismo. La incertidumbre se apoderó de los capitalinos, quienes aún no medían la magnitud de los posibles daños del temblor. Algunos optaron por salir a las calles a constatar las secuelas del sismo. Dije, pues vamos a ver cómo está la ciudad después del temblor y salimos a rodar un rato. El movimiento telúrico que sintieron los capitalinos la noche de este sábado, trajo a la mente los daños del terremoto del 19 de septiembre de 1985, con una magnitud de 8.1 grados, en donde murieron cerca de 10.000 mexicanos. El Universal.